La madrugada de este último domingo se registró la temperatura más baja de todo el invierno y también del año 2021. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, en la zona este de Lima, como el distrito de La Molina, se registró una temperatura mínima de 10,9 grados centígrados. Y prácticamente estas condiciones, además de la escasa novosidad que se ha presentado en gran parte de horas nocturnas, en gran parte de la posta centro del país. Pero, ¿por qué en la zona este de la capital las temperaturas mínimas suelen descender más durante el invierno? Y esto se debe que principalmente se encuentre mucho más alejado de la fuente, en este caso la fuente de humedad, que es la del mar. En la zona oeste de Lima, la temperatura cayó a 14,3 grados centígrados y se mantendría igual hasta este lunes. Y se espera que estas condiciones se prolonguen hasta el día de mañana, principalmente. Ya luego las condiciones van a ir disminuyéndole paulatinamente, hablamos en tema de la escasa novosidad. Y por lo tanto, como estas condiciones, como consecuencia de esto, se espera que aumenten las temperaturas mínimas. Pero, ¿por qué en otras zonas de la capital, como Lobo de Corvina, en Villa El Salvador, o diferentes partes altas de Lima, se percibe el frío de manera más intensa? Correcto, ahí estamos hablando de cesación térmica, que no solamente depende de la temperatura, sino también de temas como el viento y la humedad. Acumula mucho más el tema de la humedad y también por zonas más elevadas, el viento también tiene que ser mucho mayor. Y por lo tanto, todo esto aumente la sensación de frío sobre estas regiones. Por último, Cenami informó que gran parte de la costa centro, incluyendo a Lima Metropolitana, presentará brillo solar y ligero incremento de las temperaturas máximas en los próximos días. ¡Gracias!